Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Se ha confirmado la bomba de, vamos, muy mal ocultada. Uno de los secretos peor guardados de la Fórmula 1 en los últimos meses ha sido este, ¿no? El de Adrian Newey, que en un inicio, cuando supimos que estaba en el mercado, pues obviamente hablábamos acerca de las opciones. Muchos pensábamos, y me incluyo, que él iba a escoger el proyecto deportivo que más le significara un reto. Pero igual no, no estábamos en lo correcto, ¿no? Evidentemente el mayor reto deportivo que tenía o que pudo haber tenido en las manos a Adrian Newey desde su salida de Red Bull Racing, creo yo, era hacer campeona Ferrari y brindarle a Lewis Hamilton la posibilidad de un auto competitivo fabricado en Maranello para lograr su octavo título mundial. Pero estábamos completamente perdidos. Creo que Adrian lo que buscaba era algo, tal vez sí, un reto, pero que llevase, por supuesto, una oferta económica brutal como nunca antes la había tenido, probablemente en cuanto al esfuerzo económico que un equipo estaba haciendo por él. Pero también el mantenerse en Inglaterra siempre ha sido importante para Adrian Newey y eso, todo eso y más lo ha logrado. Vamos a tratar de explicar y de responder la pregunta. ¿Aston Martin está preparado para recibir a Adrian Newey? Esa creo yo que en estos momentos es la pregunta más grande que debemos hacernos. Y tenemos que empezar diciendo que esta mañana se dio a conocer muy temprano para nosotros en Latinoamérica se da a conocer, bueno, ya de manera oficial, que Adrian Newey se incorporaba a el equipo de Silverson, con base en Silverson. Adrian Newey empezará a trabajar en Aston Martin y no lo duden, ¿eh? El diseñador Adrian Newey es el pez más gordo que Lawrence Stroll ha logrado llevar a el equipo de Silverson. Ahora la pregunta es esa, ¿no? Para nadie es un secreto que Adrian Newey es el diseñador de Fórmula 1 más exitoso de la historia. Si hay una persona que nos ha dejado clarísimo que puede llevar a cualquier equipo a la máxima gloria, a lograr lo que nunca antes han logrado, es Adrian Newey. Tiene 12 títulos de constructores y 13 campeonatos de pilotos en autos que han sido diseñados por él. Ha sido campeón con McLaren, ha sido campeón con Williams, ha sido campeón con Red Bull Racing y además con Red Bull Racing construyendo el equipo desde cero, junto con Christian Horner y Helmut Marco. Ahora, es evidente que estos son los logros con los que puede o de los que puede presumir Adrian Newey, pero también el decir que solamente ha sido por él también me parecería incorrecto porque para que un equipo de Fórmula 1 tenga ese nivel de éxito, pues no solamente tienen que estar liderados por alguien como Adrian Newey, sino también necesitan a grandes ingenieros a su alrededor trabajando. Ojo, porque pueden ser grandes nombres, pero lo más importante es que esos grandes nombres, esos talentosos ingenieros trabajen en conjunto, trabajen en sincronía en pos de un solo objetivo que es ganar títulos mundial. Entonces, el ingeniero británico de 65 años siempre ha estado rodeado de un gran equipo de ingenieros en todos los equipos en donde ha estado. Recuerden ustedes que en Red Bull, bueno, pues ha habido una desbandada de talento más allá de Newey, se han ido varios ingenieros de muy alto perfil en los últimos años. Ahora, yo pregunto, Aston Martin, que pues realmente apenas está estrenando su nueva fábrica que está poniendo a punto el tema del túnel de viento, ¿será el terreno fértil en el que Adrian Newey pueda sembrar y cosechar los mismos éxitos que ha logrado en otros campamentos? Bueno, no será fácil, eso es indudable. Tiene rivales muy buenos y muy poderosos, pero el mismo Adrian Newey es la persona que se encarga de crear un equipo en cuanto a temas aerodinámicos que haga, digamos, el trabajo sucio, el trabajo duro. Él, por supuesto, diseña, él crea, él lidera, pero es el equipo en la fábrica el que construye el auto por su propia cuenta, ¿no? Por supuesto, ¿cómo será Adrian Newey? ¿Qué tan capaz será de unificar todas las mentes brillantes que están en Aston Martin? Bueno, eso lo iremos sabiendo, ¿no? Con el paso de los meses. Es cierto, no depende de Adrian Newey diseñar cada tuerca del auto, ojo, ¿eh? Pero, por supuesto, que todo lo que concierne respecto al auto pasa por la supervisión de Adrian Newey y él interviene cuando considera que algo puede ser mejorable, ¿no? Entonces, Pierre Guaché comentaba cómo era trabajar con Newey, ¿no? Y dice, en el día a día él no es parte de nuestro proceso, viene más de un lado y trata de ayudarnos o desafiarnos en diferentes aspectos. Esto puede ser, a ver, esto puede ser desde un punto de vista mecánico, aerodinámico o dinámico del vehículo. Importantes las palabras de Pierre Guaché que describen cómo es que trabaja Adrian Newey, ¿no? Y repito, regresando al punto que nos hace cuestionarnos mucho, es, ¿será capaz Aston Martin de brindarle a Adrian Newey lo que necesita? ¿Rodearlo de la gente correcta que pueda transmitir este liderazgo y esta visión, este objetivo? A ver, está Dan Fallows como director técnico de Aston Martin, ¿no? Ya trabajaron antes en Red Bull, se llevaron muy bien y está Luca Furbato también, está Enrico Cardile que llega de Ferrari, está el CEO entrante que es Andy Cowell y también el director ejecutivo Bob Bell. Hay mucho talento en Aston Martin hoy día y por eso, yo repito, Aston Martin se ha convertido desde ya en el equipo en el que todos, repito, todos los pilotos de la parrilla les gustaría estar a partir de 2026. No perdamos de vista este punto porque va a ser muy, muy importante en el futuro, ¿no? El mismo jefe del equipo, el team principal, Mike Crack, mencionó que pues no es necesario hacer grandes cambios con la incorporación de Adrian Newey. Creo que hubo un tiempo en el pasado en el que un equipo tenía siete directores técnicos, así que creo que estamos muy lejos de eso. Creo que con una persona como Newey se consigue todo, haciendo un esfuerzo por integrar y adaptar tu estructura para sacarle el máximo partido, decía Mike Crack. Y bueno, ya sabemos que Adrian Newey comenzará a trabajar en Aston Martin a partir de marzo del 2025. En ese momento Aston Martin ya tendrá esta fábrica de la que se hablan maravillas en Silverstone operando al 100%. A ver, ha sido un año, creo que también Aston Martin en esta temporada ha tenido que sobrevivir, ha tenido que pues seguir adelante, entendiendo que enfrentaron el cambio de la vieja fábrica a la nueva. Y todo esto ha generado, por supuesto, muchas distracciones. Pero para 2025 esto habrá quedado atrás. Luca Furbato, como se los comentaba el día de ayer, explicaba la importancia del túnel de viento. Y Aston Martin tiene un nuevo túnel de viento que va a entrar en funcionamiento en los próximos meses, ¿no? Y qué dijo Luca Furbato? Dice, bueno, puede que sean necesarios otros dos o tres meses, pero creo que es el momento ideal para empezar a desarrollar el coche pensando en 2026. Ojo, lo que dice Luca Furbato, importantísimo. Lo que está permitido a partir de enero de 2025, dijo Luca Furbato. Entonces, estos tiempos son, y me voy a oír muy religioso, ¿no? Estos tiempos son perfectos para la llegada de Adrian Newey, y es que es así, así lo veo, y podrá trabajar con herramientas probablemente, y escuchen lo que voy a decir, probablemente Adrian Newey comenzará a trabajar el próximo año con mejores herramientas de las que tenía en Red Bull Racing, y eso ya es decir mucho. Ahora, ¿cómo trabajará el personal, funcionará la infraestructura que tiene a su disposición Adrian Newey de manera perfecta? Ya lo veremos. Lo que es cierto es que el trabajo de Adrian Newey se verá reflejado en el primer auto de 2026, pero no será, no será un auto el de 2025 diseñado, perdón, el de 2026 diseñado exclusivamente por Adrian Newey. Adrian llegará a encontrar un trabajo ya adelantado, sin duda alguna habrá colaborado en él, pero no será el auto, digamos, el primer auto 100% Newey, el de 2026. Ese será el de 2027, en donde ya instalado, ya trabajando como equipo todos juntos y bajo el liderazgo de Newey, bueno, en 2026 prepararán ese auto 100% Newey para 2027. Entonces, dejémoslo claro, ¿no? Para no quitarle mérito a quien lo merezca. Ahora, la duda es, Fernando Alonso se fue a Aston Martin, obviamente, después de escuchar el proyecto que Lawrence Stroll tenía entre manos. ¿Y qué dijo Fernando Alonso? Bueno, pues dijo, estoy seguro de que tenemos el talento en el equipo, tenemos la motivación, ahora tenemos la nueva fábrica y también vendrá gente nueva. Desafortunadamente, en la Fórmula 1 no se pueden cambiar las cosas de la noche y a la mañana, pero no dejaremos de trabajar hasta que estemos en una situación competitiva, decía Fernando Alonso, ¿no? Y es que es importante este tema, repito, porque, a ver, los elementos están ahí. Está la fábrica, está el personal. Lawrence Stroll se ha caracterizado por ser alguien de una personalidad muy fuerte, muy volátil, con una mentalidad que ya lo está demostrando, en donde para él no hay imposibles y eso ayuda mucho. También es importante, a diferencia de otras corporaciones, de otros equipos, que aquí tienen un líder que se involucra en el día a día del equipo. Y eso puede ayudar muchísimo, pero, ojo, también puede ser un gran hándicap en contra. Puede ser una piedra en el zapato para Aston Martin en cuanto a la operatividad del equipo, en cuanto a las decisiones que se toman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, Aston Martin es desde ya el equipo más deseado, repito, para dos mil veintiséis, por pilotos que puedan estar buscando una mejor herramienta de la que tienen actualmente, un mejor auto. Y ahí, pues, yo, discúlpenme, pero no puedo dejar de pensar en el mismo Max Verstappen, ¿no? Que está buscando equipo, que sabe que Red Bull no será contendiente para dos mil veintiséis, y bueno, querrá buscar nuevos horizontes. Y ese es el gran peligro, en mi opinión, el enorme peligro, no solamente para Red Bull de perder al piloto con el que actualmente tienen un contrato hasta dos mil veintiocho, sino también para el único asiento que puede ser intercambiable en Aston Martin, que es que no es el de Lance Stroll y que ocupa hoy día Fernando Alonso. Yo creo que Fernando tiene este contrato que piensa cumplir dos mil veinticinco y dos mil veintiséis, pero las cosas en la fórmula uno desafortunadamente cambian y cambian muy rápido. Ya veremos si Lawrence Stroll, ahora que está apostándolo todo, pues no se le ocurre también llevar a un piloto como Max Verstappen, si está dispuesto a llevar lo mejor a su equipo. Ya genera dudas el hecho de que Lance Stroll continúe siendo piloto del equipo. Honestamente, creo que es el eslabón más débil de esta estructura de Aston Martin, que se ha convertido a base de billetazos en el equipo más deseado y con mayor potencial de la parrilla entera. Enfrentará rivales muy fuertes, Mercedes, Ferrari, el mismo Red Bull, que está en una etapa, creo, actualmente en reconstrucción, ¿no? Ya veremos, ya veremos lo que viene, pero sin duda es interesantísimo todo lo que ha sucedido. La confirmación de hoy es un cambio radical en cómo se mira, cómo se observa, cómo ven a Aston Martin desde fuera, tanto ingenieros como los pilotos de la parrilla. Entonces, señores, creo que vienen tiempos buenos, sin duda, para Aston Martin. Lawrence Stroll, una vez más lo decimos, lo ha logrado. A base de billetazos, si ustedes quieren, pero con las nuevas inversiones que están llegando al equipo, con el, 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 digamos, las apuestas en personal que están mostrando, es un equipo que verdaderamente da miedo a partir de ya. Seguramente el impacto de todos, todos estos cambios no lo veremos ni en esta temporada ni en la que viene en su, en su real magnitud. A partir de dos mil veintiséis, repito, vienen tiempos de cambio, nuevo reglamento y tendremos a un equipo llamado Aston Martin que está desde ya, colocándose como un serio, muy serio candidato a pelear los títulos mundiales a partir de dos mil veintiséis. Así que, bueno amigos, esa es mi opinión acerca de cómo veo a Aston Martin, de lo que pienso acerca de la llegada de Adrian Newey al equipo de Silverstone. Y bueno, si les gustó este video, por favor, dale clic al botón de suscribirse aquí debajo. Me encantaría conocer sus opiniones, por favor, déjenme un comentario, los leo todos y cada uno de ellos. Y si me pueden ayudar compartiendo este video en sus redes sociales y regalándome un like, hombre, seré muy, muy feliz. Sin más por el momento, amigos, nos estaremos viendo esta noche en esta transmisión en vivo, porque creo que hay mucho que hablar acerca del tema del momento. Aston Martin y Adrian Newey, juntos, por un contrato de cinco años y 150 millones de dólares. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.